¡Suscríbete al canal! Es un poco problemático Y bueno, he esperado un rato para que podáis No tengáis que ver todo el rato que he estado esperando el interacto Estoy probando el modo de baja confirmada Que es el mismo TCT equipo de toda la vida Pero no tienes que confirmar las bajas Es decir, coger las chapas identificatorias de tus enemigos Cuando los matas, suelta unas chapas O bien, recuperarlas de tus aliados muertos Ambas cosas te dan puntos O previenen conseguir puntos salvando enemigo Estoy renderizando un vídeo del Bad Company 2 De hecho, de fondo Así que me va un poco la que otro juego Y ya os aviso que aún no me salen los mapas Este mapa no lo he jugado nunca, de hecho, creo O sí, pero no me acuerdo Y tengo un arma bastante malilla Y aún no sé nada, básicamente Estoy empezando a jugar No os esperéis ningún gameplay Ahí súper guay En plan, los youtubers más famosos Yo solo lo hago por diversión Y bueno, si gano, pues mejor Pero no, seguro que voy a perder Voy a ser humillado completamente Por los tíos que llevan toda la vida en el juego Y tienen un perk Que les permite sobrevivir Tres disparos seguidos en la cabeza Me lo pone directamente así ¡Uh! Pues es un comienzo bastante bueno Pero me mata con cuchillo un tío Al menos he conseguido la chapa, creo Y he subido de nivel directamente No sé por qué O no he subido de nivel, no sé Sí, sí que he subido de nivel ¿Con qué tecla irán el cuchillo? No lo sé Con E Vale, con E Porque en el Black Ops era con F Y siempre me confundo Bueno, con E es bastante más fácil Es igual que en el Battlefield 3, creo Lo que no me gusta respecto al Battlefield 3 De este juego Es que aquí los spawns son muy caóticos Igual puedes spawnear justo delante de 34 enemigos Que justo detrás de 34 enemigos Y cargártelos a todos O ser cargado por todos En el Battlefield 3 Los enfrentamientos son más frente a frente No hay tanto ¡Ay! Mira que me acerco por detrás Y te mato a traición Aquí sin embargo eso ocurre Más que a menudo Ocurre todo el rato Y... ¿Veis por ejemplo? En las... En las bajas así De frente yo los mato Pero por detrás me matan Directamente Yo no puedo hacer nada No me da tiempo ni de girarme Es que yo soy malísimo En esto de girarme Y rematar No sé como la gente lo hace Me parece una auténtica burrada Eh... Y bueno Siempre me distraigo con el chat También leyendo las tonterías Que ponen por ahí Y como se insultan A unos a los otros Tío, gente Esto es un juego No es ninguna cosa seria Ni nada No hay que tomárselo en serio Disfruta del juego Y cállalos la puta boca No Tampoco es para tanto Pero... Bueno Mi baja Eh... Eso Voy a intentar confirmar La baja que hice antes El cabrón me la nego Pero bueno Eh... De momento voy bastante bien Eh... Me sorprendo a mi mismo La verdad Porque yo no suelo jugar Tan bien el Modern Warfare Ni a cualquier COD Yo si no soy camper Me muero 34 veces En el primer minuto del juego Eh... Y no me apetece ser camper Ahora mismo Porque intento mostraros Un poco el juego Y... Y... Vale No se que me ha matado Pero algo me ha matado Y si campeo No os muestro nada Y tampoco os divierto Simplemente aburro Y al fin y al cabo Yo... Este canal se llama CC Entertainment No CC Boringment Eh... Intento entreteneros a todos Con mis tonterías Y... He recuperado mis chatas Y que... Eh... Con mis tonterías Y las... Las gilipolleces que digo Y este tío me mató Ahí... En plan... ¡SURRAMBO! Toma ya! Eh... A ver como me mata ¡SURRAMBO! Toma ya Eh... Bueno, pues eso Eh... Hostia Que estés aliado Eh... Y bueno La gente se está insultando No sé que ocurre Por el chat Eh... A ver cuánto va a durar Esta partidita Por fin me ha callado ¿Eh? Por fin me ha callado No, que va Ahora voy a hablar De tonterías del canal Y eso Eh... Y bueno Como dije ¡Oh! No estoy acostumbrado A este juego De momento Así que veis Que fallo bastante No me sé el mapa Me voy por rincones Que no debería irme Y son fallos normales De novatos Supongo Vale Asistencia Eh... Impetuoso Es porque he muerto Muchas veces Y matará a nadie Porque soy patético Vamos Te dice Eres patético En la cara Pero bueno Al menos te he dado Algún bono Ay cabrones Siempre me los robáis Pero por detrás Lo mataba por detrás ¿Lo habéis fijado en eso? ¿Lo habéis fijado en eso? Traición Pero... Y por detrás a mí Por supuesto Siempre que intento matar a alguien Me lo quita alguien por detrás Y cuando... No, pues me matan a mí por detrás Es lo que pasa en estos juegos Y no veo que Infinity Ward Ni Treyarch Ni quien sea Intenten arreglar esto Es un problema que... Es algo que odio del juego Pero que pasaba Y pasa en todos los codes Y no me quites la baja Cabronazo Y ole Asistencia 2020 Así se hace, tío Eh... Bueno, un bobo positivo y todo Bueno, positivo no Estoy a cero Pero... Mal, mal, mal La partida se me está yendo de las manos Como siempre me ocurre Este tío Lo tengo que matar Por huevos Porque me tengo que recuperar Ahora sí que estoy positivo Pero me va a matar alguien por detrás Por traición Pero no Porque... Había dos tíos Sí, me han matado por delante Por fin me han matado por delante La primera vez en toda la partida Creo, no sé Seguro que me han matado por delante otra vez Y claro El Rumble me ha matado por delante Y este tío me ha matado por traición también Cambers Y tengo que respirar un poco Porque si no me muero Y bueno El micrófono además me falla Cuando hablo mucho tiempo seguido Creo que es por lo de... Por lo de... ¿Cómo se llama? Eh... La mierda esa de... ¿Cómo se llama? De reducción de ruido Porque yo tengo El micrófono amplificado Más 30 decibelios Y ahí no me mates Cabrón Y con más 30 decibelios No se escucha una puta mierda Si no activas Eh... La reducción de... De ruido Que alguien... Noob Y bueno Estoy persiguiendo al tío Que me estaba disparando Para matarlo a traición Pero seguro que no lo consigo Y seguro que alguien Me mata a mí a traición ¿Veis? Lo sabía Lo sabía Ya estoy en negativo Eh... A ver si puedo matar a alguien Para al menos quedar en cero Antes de que acabe esta partida Estamos... Era dando pero por un punto Justo cuando me he fijado Y aquí por supuesto Supongo que te dan puntos Solo por confirmar las bajas No por hacerlas Eh... Porque si no No tendría mucha lógica Este modo Pero bueno A mí me gusta Me parece divertido Eh... En lo que cabe... En lo que a COD Se refiere claro Porque... Siempre prefiero el Battlefield Ante el COD Por muchas razones Mirad este camper ¿Qué se cree el listillo? Eh... Acabo de obtener algo Música brutal Eres la polla tío Me dicen Eh... No sé que era eso Supongo que he subido de nivel Ahora soy nivel trope 104 Eh... Y soy el maestro sergento De los sergentos maestros Sí, es una parodia del Duty Codes Que es una parodia del Call of Duty Parodia de las parodias Mirad que original soy Soy la polla Eh... No sé que estoy haciendo aquí Porque tengo miedo de salir Porque hay un helicóptero arriba Eh... Una UAV enemigo Ahí hay uno Y se me escapa Y... A ver si viene por aquí ¡Ah! Lagazo Lagazo Venga ya Justo lagazo en ese momento ¿No? O sea que toda la partida Me va genial Y me laggea Justo cuando intento matar a alguien Sí, ordenador Claro Estás de mi parte Por eso he pagado por ti Gracias por ayudarme Y eso Y bueno Y bueno La partida va a acabar pronto Este no se me escapa Ahí ¡Ah! Por detrás Me tenían que matar Bajo confirmado Aquí han matado a un amigo nuestro Voy a recuperar su... Esta mierda Como se llame Me está laggeando mucho No sé si lo veis en el vídeo No es lag Es stuttering Que es aún peor que el lag El lag al menos es controlable El stuttering No lo es Y ya os dije que eso ocurre Porque estoy renderizando de fondo Un vídeo de Bad Company 2 Que ya os fijaros Que vestida de PC Que me saca estos 50 frames por segundo Aunque sea con stuttering Pero Estoy renderizando un cacho vídeo De un giga En 720p Que bueno Me parece una brutalidad de PC Mi portátil se habría muerto Haciendo esto Literalmente sudaría sangre O algo así No me quitéis a los malos Los quiero matar yo Y bueno Hemos ganado por dos puntos Y yo estoy en... Positivo de hecho Estoy en positivo tíos Ah no No estoy en positivo Cago en duda Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dadle a like Favorito Y suscribíos a mi canal Próximamente habrá más vídeos De Modern Warfare 3 Y de otros juegos Hasta la próxima